Mientras las cosas se calientan más y más entre el recién soltero Liam Hemsworth y la hermosa actriz Eiza González, no podemos dejar de reconocer que Eiza y Miley Cyrus tienen más en común que bueno, solo los labios de Liam. Yo sé, nadie quiere hablar de esto, pero tenemos que hacerlo, es un tema que tenemos que confrontar, las cinco similitudes entre Miley y Eiza. Número uno, las dos vienen de una famosa familia. Mientras que Miley recibe su talento artístico de su papá, la joven Eiza heredó su belleza y alguna de su fama de su madre, quien fue modelo y ha trabajado en el show Next Top Model de México. Número dos, ¿quién no adoró a Hannah Montana? Pues fans de ese show también habrán amado a Sueña Conmigo, una novela del 2010 producida por Nickelodeon para Latinoamérica, donde Eiza hacía el papel de Clara Molina y Roxy Pop, personaje que tenía que mantener su alter ego en secreto. ¿Le parece un trama conocido? Exactamente. Seguimos con el número tres, las dos fueron descubiertas cuando aún eran pequeñas niñas, así que ambas vivieron su adolescencia y también su niñez delante del ojo público. Número cuatro, las dos han sufrido rupturas muy recientemente. Miley obviamente con Liam, y solo este agosto Eiza con su exnovio Pepe Díaz. Y número cinco, las dos sufren de lo que a mí me gusta llamar fascinación con la lengua de uno. Mientras que Miley ha popularizado esta mueca en muchas de sus fotos, presentaciones y videos musicales, Eiza González también saca su lengua en su video para Te Acordarás de Mí. Ahora, sí quiero decir que solo hay una reina del twerking, solamente hay una Hannah Montana y una Miley Cyrus. Las rupturas son muy difíciles sin tener también que contar con la fama y cuánto eso complica a todo. Así que suerte para el corazoncito de Miley y le deseo paz y amor a los tres, incluyendo a Liam y a Eiza. Yo soy Miriam Eiza, síganme por favor en Twitter, arroba Clevver TV y arroba Miriam Eiza. Y sin duda, suscríbanse a Clevver TV, su canal para toda la farándula y siempre en español. ¡Suscríbete al canal!